En este segundo vídeo vamos a empezar a descubrir Qt, haciendo ejemplos, ejecutándolos, ejemplos pequeños que iremos ampliando, añadiendo nuevas funcionalidades, nuevas prestaciones y nuevos elementos. Durante este vídeo voy a explicar cómo se debe hacer un programa, explicar los elementos que ponemos, explicar las clases, cómo se utilizan, etc. Pero al mismo tiempo voy a hacer preguntas que sirvan de repaso a quien ya ha hecho un primero estudio y está simplemente repasando y voy a también a equivocarme, a hacer errores. Y cada vez que haya un error de compilación o de funcionamiento os invito a que pauséis el vídeo e intentéis ver dónde está el error y cuál es la solución. Bien, pues vamos a empezar haciendo un pequeñito programa y el programa yo lo empiezo con la función main. Hay que hacer la función main, que es preceptiva en cualquier programa en C. Aquí pongo el número de argumentos que se le pasan y aquí pongo un vector de cadenas que se le pasan. Ahí está. Y esta es la función main típica y universal de un programa en C. Vale, bueno, pues como esto es C o C++, hemos de poner esa función main y completarla. Y lo primero que tiene un programa hecho en Qt o al menos un programa hecho en Qt para funcionar en un escritorio, en una aplicación de escritorio o desde un terminal o una aplicación normal en un PC, lo primero que tiene es que se trata de un objeto, hay que crear un objeto de tipo QApplication. Este objeto va a representar la aplicación en Qt, va a ser digamos una especie de el motor, es el equivalente al motor del juego en un juego, algo que estamos acostumbrados, o equivalente a la base de datos, al motor de base de datos en una base de datos. Pues aquí en este programa, si utilizamos Qt, necesitamos un motor que esté gestionando todos los eventos, toda la interacción con el sistema operativo y en definitiva esté supervisando el funcionamiento de toda la aplicación. Nosotros, como programadores, vamos a colaborar con ese objeto. Bien, este objeto sin embargo, solo será comentado prácticamente en este vídeo, porque siempre vamos a hacer lo mismo y es crear el objeto y ponerlo en marcha. Entonces, presta atención simplemente como curiosidad o para saber qué está pasando, pero no será algo que vayamos a utilizar esto del QApplication durante el resto de lecciones. El QApplication, de él vamos a crear un objeto, voy a llamarle app, y ahora, estamos en C, ahora aquí hay que pasarle al constructor, hay que pasarle una serie de datos. Estos datos yo no los sé y tengo que irme a las instrucciones o a la referencia de Qt y descubrir la clase QApplication que constructores tiene. Eso sería lo correcto. De todas formas, no vamos a perder ahora al principio tanto tiempo y vamos a utilizar un constructor que recibe justamente los mismos argumentos que recibe la función main. Alguien ha pensado que sería buena idea crear esta clase con un constructor capaz de recibir estos argumentos. Nosotros vamos a seguir este posible constructor y ya tenemos nuestra clase creada. Y ahora lo que hay que hacer es ejecutar este objeto. Esto ocurre con una llamada a appExit. Bien, esto lo voy a guardar y lo voy a compilar y va a darme un error. Vale, me va a dar un error. Este error va a ser muy típico, vamos a analizarlo y una vez analizado te pido que lo retengas, retengas la solución, el diagnóstico y no vuelvas a caer en él. Aunque yo caeré otras veces porque me equivocaré o adrede para refrescarlo. Me dice error, QApplication was not declared in this scope. Traducido al castellano te dice, no tengo ni idea de qué es QApplication. Y esto es porque en Qt, cualquiera de las clases que vayamos a utilizar, debemos hacer el include correspondiente. Y entonces esto es fácil en Qt porque hemos de hacer include y aquí entre el símbolo mayor y menor, hemos de poner el mismo nombre de la clase que estamos usando. Application. Bien, esto yo ahora voy a guardar, control S, voy a ejecutar y esto ya compila correctamente. Al compilar, como ya presenté el otro día, pues se genera aquí un ejecutable. Y lo que ocurre es que este ejecutable pues no tiene nada. Si yo lo ejecuto, no sé si siquiera, si llegará a, ahí está, sí que se ha llegado a ejecutar y sí que se ha llegado a quedar detenido. Tenemos un programa en marcha, pero el programa, pues estar en marcha, no hace nada. Voy a salir con control C, no tengo otra alternativa en esta situación, y voy a editar. Y lo que voy a hacer es pues mostrar algo por la pantalla. Vamos a mostrar algo por la pantalla y que se vea, ¿no? Entonces vamos a elegir un objeto de tipo botón, el típico botón de cualquier aplicación. Aquí es el QPushButton. Vamos a crear un QPushButton. Y como estamos en C, en C++, y tenemos que someternos un poco a las costumbres, que al final son costumbres utilizadas por programadores que al final resulta que les son beneficiosas, y tienen esas costumbres porque al final son más productivas, pues vamos a utilizar punteros, y vamos a utilizar punteros la mayor parte de veces. A veces no los utilizaremos sencillamente por romper un poco la rutina de utilizarlo siempre. Pero no vamos a empezar ya rompiendo ninguna rutina porque todavía no la tenemos. Entonces me voy a declarar un botón. Ahí está. Voy a declararme un botón y si ahora os fijáis, intento compilar, va a volverme... Perdón, no he guardado, voy a guardar. Va a volverme a decir que no conoce lo que es la clase QPushButton. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer aquí, include the QPushButton. Guardo esto y al compilar ya no me va a dar ningún tipo de error. Ya funciona bien. ¿Vale? Me da un warning, me da un warning porque esta variable no la utilizo. Pero bueno, esto es muy normal. Bien, pues ese botón es tan solo la declaración de un puntero, no existe todavía ningún botón. Este botón hay que crearlo. Entonces lo creo aquí, new QPushButton. Y otra vez habría que ir a la documentación y ver qué constructores tengo disponibles para esta clase. Y elegir uno que sea el que me convenga. Esto ya lo he hecho yo. Y de momento no vamos a perder tiempo. Y vamos a utilizar un constructor al que le paso la cadena que quiero que aparezca en el botón. En este caso es un botón que pondrá salir. Y ahora este botón, voy a hacer algo muy inusual también, pero lo hago porque estamos empezando y tenemos un programa microscópico que no se parece en nada a lo que tendremos más adelante. Pues hago que este botón se muestre y llamo al método show. El método show es un método de cualquier objeto gráfico de QT. En este caso el botón es un objeto de tipo gráfico y por herencia de alguna clase ancestra tiene este método. Y entonces lo que voy a ver es el botón en algún lugar. Esto lo guardo, lo compilo y puedo ejecutarlo. Y al ejecutarlo ha aparecido esto que veréis aparecer ahora mismo en pantalla. Como veis esto es una pequeña ventanita, una ventana pequeña con sus iconos habituales en este entorno y un simple botón que pone salir. No sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero estoy haciendo clic en el botón. Bueno, evidentemente el botón no sale, no por el hecho de escribir salir ahí el botón tiene ningún efecto. Voy a cerrar esto y voy a por tanto terminar la aplicación de esta forma. Bien, pues vamos a darle comportamiento a este botón. Vamos a darle comportamiento a este botón y esto en QT se puede hacer de una forma muy muy diferente a Java. Pero muy diferente a Java y muy diferente a muchísimos otros lenguajes. Y es un mecanismo que no sirve para todas las situaciones, ya iremos viendo, pero para muchas de ellas sí que sirve y facilita bastante la vida. Y este mecanismo es una propiedad que tiene un método que tiene el objeto QObject y este objeto es el objeto padre de todos los otros objetos existentes en QT. Es decir, cualquiera de estos objetos QPushButton o QApplication hereda de este objeto. Y por tanto, habiendo hecho include aquí, ya tenemos disponible este objeto y no hace falta más. Bien, pues este objeto dispone de un método de clase, un método que en Java se titula static, aquí también, es un método de clase llamado connect. Y es un método especial que puedo invocar de esta forma porque al ser un método de clase no necesito declararme un objeto para poder invocarlo. Bien, pues este método connect lo que permite es establecer una asociación entre un evento realizado, perdón, un evento emitido por algún objeto y una acción realizada en otro objeto. Ese evento emitido se le llama signal o señal en castellano. Entonces, decimos que una señal es un evento que ha ocurrido en el escritorio en algún evento, en algún objeto. Hay algunos objetos que no son visibles y para los cuales el mecanismo de señales y slot también se ha utilizado. Por ejemplo, en una conexión de red, cuando llega un paquete, pues se emite también una señal, ocurre una señal. Y podemos reaccionar a esa señal. Aquí, vamos a poner aquí la definición de la señal y lo primero que tenemos que poner es el objeto del cual queremos capturar su señal. En este caso, el botón. Y lo primero que ponemos es el botón. Y a continuación, escribimos algo que no es mucho C. Esto es casi C y lo reprogramará o lo reescribirá el proceso de compilación. Y que se escribe así, signal, y aquí ponemos entre paréntesis el evento, el tipo de evento o el tipo de señal que nos interesa capturar o ante el cual nos interesa reaccionar del botón. En este caso, click-ed. Click-ed es una señal emitida sobre algunos objetos. En este caso, el botón tiene esa señal. Cuando el usuario hace clic en el botón, bien con el ratón, bien con el teclado o bien con una pantalla táctil al tocar con el dedo. Bien, pues, esta señal, como hemos dicho, se conecta, se relaciona con una función, con un método de algún otro objeto. Pues, para conectar eso, para establecer ese enlace, hemos de especificar a continuación, voy a hacerlo aquí debajo para que la línea no sea tan larga. Hemos de especificar aquí el objeto que tiene la función que queremos activar cuando el botón se haga clic. Y en este caso, el objeto que queremos o que tiene la función es el objeto app. Aquí, como observaréis, he pasado la palabra botón, que resulta ser un puntero. Y esto lo he hecho bien, porque aquí se le ha de pasar un puntero al objeto. Aquí, por contra, he puesto app. Y es que no lo he puesto bien. App no es un puntero. App es un objeto tal cual. Entonces, aquí lo que tengo que pasar es la dirección del objeto. Y eso lo hago con el ampersand delante. Bien, pues, este es el objeto que tiene una función. Y la función que puede ser conectada a una señal, la función, el trabajo que hay que hacer o la característica que uno puede ejecutar mediante la conexión a una señal, aquí se llama slot. Entonces, tendríamos que ir a esa ayuda, a la ayuda de la clase QApplication y allí buscar los slots que dispone este objeto y elegir el slot que nos interese. Si es que encontramos un slot que nos interese para nuestro caso. Yo lo que quiero es que al pulsar el botón, la aplicación se cierre. Y yendo a la documentación, veo que hay un slot llamado quit que hace que la aplicación se cierre. Bien, pues, aquí lo que describiré es slot y entre paréntesis quit. Quit con un paréntesis ahí, porque esto tiene el aspecto de una función, tiene el aspecto de una función. Cierro los paréntesis y escribo punto y coma. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es estableciendo una conexión. Pero, ojo, no estoy llamando en ningún caso ahora a quit ni a clicked. No estoy llamando ahí. Estoy estableciendo una conexión para el futuro. Para cuando la aplicación esté en marcha y en algún momento el usuario haga clic en el botón. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí a la aplicación, al motor del programa, le estoy diciendo, oye, si alguien hace clic en el botón, por favor, llama al método quit del objeto app. Y dejo eso establecido. Voy a guardar, voy a compilar y voy a probar. Aquí está ejecutado y ahora voy a probar. Traigo aquí esto y voy a traer la explicación de lo que va a ocurrir. Voy a traer la explicación de lo que va a ocurrir. A ver que lo ponga aquí. Ahí está. Y lo que va a ocurrir es que, gracias a haber hecho el connect, cuando en el botón, aquí se llama quit en esta documentación, pero yo la he llamado a salir, cuando en el botón se haga clic, se emitirá una señal. Y con esta instrucción que acabo de escribir, lo que establezco es esta especie de vinculación. Que al hacer clic, se ejecute el método quit del objeto app. Esto es lo que acabo de establecer. Por tanto, esto, ahora voy a probarlo. Al hacer clic, veis, el programa ha terminado y ha salido. Y esta es nuestra primera aplicación. Ahora voy a haceros una pregunta. Y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasará si comento esa línea donde pone app exec? La compilo, perdón, lo guardo, compilo. Me pregunto, ¿qué pasará cuando ejecute el ejecutable? Para el vídeo, si quieres, para pensarlo. Bien, pues lo que pasa es que no pasa nada. O sí que pasa, pero se termina enseguida el programa. Es decir, se crea un objeto, se crea un botón, se pide al botón que se muestre el botón, se hace esta conexión igual que antes, pero no hemos puesto el motor del programa en marcha. No ha arrancado la maquinaria que está en funcionamiento todo el tiempo. Y por eso, el programa ha terminado inmediatamente. Y bien, hasta aquí la primera lección. Con programas hechos en QT.